A su corta edad vivió penurias grandes Desde niño a todo tuvo que enfrentarse A día de hoy le privan de la calle Pronto libre muchas bocas tendrán que callarse Me sorprende el ver negro a todo le hizo frente Por su arte Una blana y otro piel Y una vez más yo soy el que también Que vaya y derrota lo que quiere Pero toque de ti casi todo se pere Ya tú me perseguió Hizo mucho con el lío que salió No paso por algo que a lo mío Y tocando pierdo la razón La cordura es un tío Sumar a Raquel no es poco por lo que ha pasado Cuántas lágrimas en silencio derramado Su Bernardo por ella se mata con la vida Siempre atento de su hermana Raquel y yo De mi alma, de mi amigo, de mi amigo Como más que hermano, de su hermana Como el nadie Una blana y otro piel Y una vez más yo soy el que también Que vaya y derrota lo que quiere Pero toque de ti casi todo se pere Ya tú me perseguió Hizo mucho con el lío que salió No paso por algo que a lo mío Y tocando pierdo la razón La cordura es un tío Uno gana y otro piel Y una vez más yo soy el que también Que vaya y derrota lo que quiere Pero toque de ti casi todo se pere Ya tú me perseguió Hizo mucho con el lío que salió No paso por algo que a lo mío Y tocando pierdo la razón La cordura es un tío Y a la corriente el que sigue Y a la countries Y a la посмотреть